Y fue enviado a la cárcel un presunto abusador sexual en Bogotá. Según las autoridades, este sujeto habría abusado de una menor de edad cuando ella iba camino a su colegio. La fiscalía tiene ya una serie de pruebas que lo incriminan y que junto al aviso oportuno de la menor fueron clave para enviar a este hombre a la cárcel.